FM 89.1 Radio Universidad Pudimos, lo logramos Para mí el Nahuelito tuvo algo que ver con esto El Nahuelito, el monstruo que está en el Nahuel Huapi Allí por momentos asustando a los visitantes Logramos comunicarnos con Bariloche Vamos a hablar con Horacio Paradela Él es el intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi Horacio, gracias primero por mantenerte ahí donde hay señal Y segundo por atendernos, ¿cómo va? ¿Cómo va? Gracias a ustedes por la comunicación y el interés Y aquí estamos, de día de festejo Día de festejo, es cierto, ¿no? Un festejo que está bien festejarlo Pero que también no hay que olvidar, ¿no? Me parece Horacio que es un hecho político también Esto de, bueno, cuidar nuestras tierras, nuestros bosques Nuestras aguas, etcétera, 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 ¿no? Indudablemente el hecho del festejo tiene que ver con Una fecha simbólica para los parques nacionales Que es la fecha en que Pascasio Moreno Francisco Pascasio Moreno Escribe su nota donando una porción de tierra Aquí en una zona del Parque Nacional Justamente para la creación de un parque natural Como él lo redacta allá por el 1903 Lo que significa eso, justamente vos diste pautas De lo que supone la conservación de un área protegida Que tiene que ver con la preservación de la biodiversidad La preservación del patrimonio cultural Y la preservación de recursos estratégicos para la vida Aquí en el Parque Nacional Se originan, nacen fuentes de agua Que alimentan al lago Nahuatlhuapi Que alimentan al río Limay Y que son parte de lo que asegura la producción En toda la cuenca del valle fértil de Río Negro El 60% de la producción se asegura con agua Que se produce en este parque nacional Y desde ya eso supone un desafío Pero una política pública Que debe siempre seguir consolidándose En materia de recursos En materia de preservación de los recursos estratégicos ¿Y cuál es la vida? O mejor dicho, no, la vida La salud actual de los parques nacionales Horacio, en general Uno siente que en determinados periodos Así se dice, perdón, históricos Como que se pone en juego Alguna parte de algunos parques Porque siempre el afán inmobiliario Los proyectos están ahí Queriendo meterse en esos lugares Que son muy bellos Y pareciese, repito En algunos momentos No sé cuál es el actual Y por eso te preguntaba Que, bueno, se va cediendo Un poco ¿Cómo está eso hoy o en los últimos años? Digo, ¿es una política de Estado Que no se toca? ¿O vos creés que sin dar nombres? No, por supuesto Hablando en general Que por momentos Hay que tener la guardia Un poco más Ahí firme y levantada Mirá, los parques nacionales Son, en algunos casos Muestras representativas De ecosistemas mucho mayores Que a veces están también Asegurados por áreas protegidas Provinciales Y a veces no Lo que eso entonces supone Mayores desafíos Para lo que a veces es preservar Muestras ambientales menores Que aseguran que quizás El parque esté en buen estado Pero no aseguran Procesos ambientales mayores Cuando a veces hablamos De los procesos de desertificación Por la producción O el avance de la frontera agropecuaria Asociado al monocultivo de la soja Lo que se discute No es en sí La problemática de la soja Sino el impacto A veces en los suelos El impacto En el desmonte Principalmente Y que entonces Se pierden Grandes porciones De nuestro territorio Que hacen Como yo siempre digo A la vida Porque cumplen Funciones estratégicas Que regulan el clima Funciones estratégicas Que regulan La presencia De elementos vitales Y que entonces El impacto ambiental No hay que verlo solo Dentro del área protegida Sino en contextos O escalas mayores Los parques nacionales Tienen en general En todo el país Una muy buena Integridad ecológica Una muy buena Preservación ambiental Pero a veces Eso no alcanza Para el objetivo mayor Por eso siempre hablamos De los acuerdos Institucionales Que hay que tener Con las provincias Con los municipios Para asegurar Esos procesos Porque además En muchos casos Las especies De fauna Los animales No reconocen Los límites políticos Que supone Un parque nacional Trascienden Las fronteras Y los límites Hay una distinción A veces que hacemos Entre los parques De Nor Patagonia Que son los parques Más antiguos Y que las superficies Que tienen esos parques En particular Guapi por ejemplo Que son 715.000 hectáreas Para que se hagan una idea 35 ciudades De Buenos Aires Son superficies Importantes Que aseguran Esa integridad Ecológica De muy buena manera Y a pesar De que justamente Este parque Por ejemplo Es un parque Que es un mosaico Que tiene habitantes Propiedades privadas Pobladores Criollos Comunidades mapuche Todos con distintos Tipos de uso Especialmente El uso productivo Y no obstante Existe una buena Integridad ecológica Los bosques Se preservan De muy buena manera Están saludables Y cumplen Sus funciones Regulatorias Del clima Sus funciones De asegurar El hábitat Para distintos animales Y desde ya Esa diversidad De plantas Que también Tienen los bosques Del nor Patagonia ¿Sos guardaparque Horacio O sos personal civil? Perdón Si la pregunta Es muy burra No hablamos De personal civil Hablamos De personal técnico Administrativo Yo soy antropólogo De profesión Y tengo 20 años De parques Soy orgullosamente Trabajador estatal Creo obviamente En el estado Y en las políticas públicas Que se deben generar Y con la particularidad Es que Los temas sociales Y culturales En parques Tienen una historia Más reciente De unos 20 25 años En comparación A otros temas Pero que indudablemente Son hoy en día De importancia Porque entendemos Que las áreas protegidas Son muestras Donde Se despliega Lo natural Y lo cultural De manera integrada ¿Y qué significa Ser intendente De un parque? Digo ¿Tenés la llave De todo? Mirá De este parque En particular Significa una gran responsabilidad Porque este parque Tiene prácticamente Incierto a la ciudad De Bariloche La ciudad Está Como en un cónclave La ciudad De Villa Langostura Villa Traful Significa la responsabilidad De generar políticas En acuerdos Con Un complejo Una compleja trama Red de actores Institucionales Gubernamentales No gubernamentales Y habitantes Del parque nacional Con todo lo que eso supone Asociado también A conflictos territoriales Incluso algunos De público conocimiento Como los Que se han desarrollado En Villa Mascardi O se están desarrollando En Villa Mascardi Que indudablemente Uno siempre apuesta Al diálogo Y apuesta También a los procesos Que se dan En la justicia Ser intendente Significa Esa responsabilidad También de conducir En este caso El parque nacional Más grande Con 240 Trabajadores Y trabajadoras Que También Tienen una diversidad De funciones Guardaparques Brigadistas Administrativos Técnicos Personal auxiliar Que se dedica Al mantenimiento De infraestructura Todo eso Supone ser intendente De un parque nacional Este año Con menos visitas ¿No? ¿Se extrañan Las visitas? ¿O aprovecharon Digamos El tiempo Para quizás Profundizar En algún lugar Donde Bueno La demanda De atender A los visitantes Te obliga A quizás Dejar un poquito Relegado No Digamos Este parque Asistió mucho En la pandemia A todos los que Fueron Principalmente Impactados Por la falta De actividades Turísticas Y también Por el invierno Crudo Que se vivió ¿No? Acá en la región Y No No cerró Digamos Este parque Lo transitan Porque acá Hablamos siempre De quienes Lo visitan Son los turistas Pero acá Después Lo disfrutan Y lo utilizan Y lo transitan Todos los vecinos Todo el día Estamos hablando De que al parque Nosan Aguagual Y lo transitan Dos millones De personas Por año Aproximadamente Acá hay Tres pasos Internacionales Que se vinculan Con el parque Justamente Este año Estamos abordando La posible figura De parque binacional Con Chile Y es una ruta La ruta 40 En su conexión Internacional La ruta Más estratégica De comercialización De productos Para Chile Así que Imaginate Los grandes desafíos Que tenemos Sí No quiero Tener ese celular Sonando Todo el tiempo Y qué Exactamente Digo Qué cosa A veces Viste Como los trabajos Me imagino Que llegar a ser Horacio El intendente De haber sido Un puesto Que quizás Soñaste siempre Por determinadas Situaciones Digo Por tu Por tu curiosidad En relación A la antropología Y sin embargo El cargo administrativo Te debe llamar más Por todo lo otro Que por lo que te gusta Sí Digamos Por mi Uno tiene siempre Obviamente El responsable Deseo Digo yo De conducir No hay que tomárselo A la ligera Eso Tal cual Y en mi caso Lo intento hacer Con La Tranquilidad De la experiencia Que tengo Tanto en este parque Como en parques nacionales Que Que me dan una idea Me dan Un Herramientas Profesionales Para En la gestión En la conducción De este complejo Parque nacional La última Horacio Y agradeciéndote Primero porque Nos bancaste ahí Cuando no nos podíamos Comunicar Paradito en un lugar Donde hay señal Quiero contar Esta infidencia Digo ¿Faltan parques nacionales En la Argentina O estamos bien? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál sería Tu deseo En relación a esto? Mirá En los últimos años Se visibilizó De manera muy importante La necesidad De Mayores Áreas Protegidas Mayor Mayor Resguardo Ambiental A toda Nuestra área Marítima Tanto Por la importancia En En su En su condición Natural Y por los recursos Estratégicos Que también tiene La pesca Entonces Entonces ahí Sí Tenemos un gran desafío De seguir Aumentando Áreas Y después De fortalecer La condición De parques Nacionales En su vinculación Con Las Instancias Académicas ¿No? Que nos brindan Siempre Elementos Para la toma De decisiones Horacio Gracias Por la paciencia Otra vez Este Gran trabajo Yo te cuento Voy ahí Una vez por año Este Mínimo Voy a la zona De Golondrinas Cerca de Puelo Y atravieso Tu parque Y siempre Va a tu parque Digo El parque que te toca Administrar Para hablar bien Exactamente Y lo veo muy bonito Así que Felicitaciones Este Un abrazo grande Y no te quiero contar Porque me van a cargar Los chicos Que yo Y las chicas De acá de la radio Que yo tuve en mis manos El papel Para ingresar Cuando la escuela De guardaparques Estaba en Tucumán No sé si te acordás Década de los 90 Sí, sí Instituto de Holbrook Exactamente Y Este En la otra mano Para entrar a la universidad Y estudiar comunicación Bueno Finalmente Este Estudié comunicación Me parece que me dio Pereza Ir hasta Ir hasta Tucumán Bueno Es combinable La comunicación Con la gestión De los parques Estás a tiempo Totalmente Abrazo grande Muchas gracias Abrazo grande Por favor Que era Horacio Paradela Él es intendente Del Parque Nacional Nahuel Guapi Que hoy Este Se está reconociendo Hoy es un día Muy especial Para los parques nacionales Porque como bien contaba La historia Horacio Un día como hoy Este Alguien comenzaba A donar tierras Para que Este Bueno Los parques nacionales Comiencen a Distribuirse En toda la Argentina Y a partir de ellos Lo que dijo Recién ¿No? Horacio Que por supuesto Sabe mucho Más que yo Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad Y PM 89 1 Siempre cerca